Hola, soy Lain García Calvo, autor del bestseller La Voz de tu Alma y Cómo atraer el dinero. Y quiero introducirte a la meditación de Cómo atraer el dinero. ¿Por qué es importante esta meditación? Porque el único problema que tienes con el dinero o cualquier resistencia que tengas, lo cual no significa que no tengas el nivel de dinero o de éxito que quieres, sino simplemente que sientes en el foro interno que puedes tener más, que has venido para más, que has venido para crecer, para expandirte y que hay nuevos incrementos, nuevas expansiones, nuevos ascensos en tu vida que están por llegar y que no acaban de llegar. O puede también que estés pasando por grandes desafíos económicos y que actualmente te encuentres en el invierno de tu vida, que te esfuerzas mucho y las cosas no salen como tú quieres y quieres llegar a la primavera, quieres recoger los frutos. La única razón por la que no tienes los niveles de éxito, de economía o de cualquier otra cosa en tu vida, es porque no estás vibrando en la misma frecuencia que aquello que deseas. En mi experiencia, la gente no está destinada para vivir un tipo de vida de abundancia o uno de escasez. La gente no está destinada, la gente está programada. Y una de las cosas que aprendí es que si entra en tu mente, entra en tu mundo. Así que con esta meditación lo que vamos a hacer es crear la frecuencia en la misma vibración de exactamente aquello que quieres, en este caso del dinero. Una de las herramientas que hago es también crear una esencia y esa esencia lo que sirve es para que, como decía San Pablo, orad sin cesar. ¿Qué significa esto? Significa que no basta con hacer solamente esta meditación, aunque vas a ver muchas mejoras y tienes que hacerlo todas las noches y tienes que ser muy disciplinado, porque ¿cuántos años tienes? Toda esa edad es la que llevas, vibrando en otra frecuencia diferente debido a tu programación, desde que eras pequeño hasta la actualidad o incluso antes de nacer. Estás programado para tener otra cosa y no coincide con la misma frecuencia de tu sueño, así que no puedes cambiar eso de la noche a la mañana. Tienes que ser disciplinado, es un proceso y hay una ley de la gestación, así que lleva un tiempo, pero tienes que hacerlo todo el tiempo. Por eso decía San Pablo, orad sin cesar, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Lo que vamos a hacer en esta meditación es entrar en esos estados de oración y creer que ya lo tenemos y en el futuro lo recibirás. Pero, ¿por qué decía orad sin cesar? Porque si solamente te dedicas a hacer esta meditación y luego no haces nada más, el resto del día, si el día tiene 24 horas y la meditación dura media hora, tienes 23 horas y media que seguirás vibrando en la vibración antigua y nunca la atraerás porque te pasas más tiempo vibrando en lo anterior. Así que creé esta esencia de cómo atraer el dinero para que la acompañes con la meditación y puedes utilizar cualquier olor, aunque esta esencia está trabajada específicamente para generar la vibración de la abundancia y para aumentar esa vibración, pero lo importante de la esencia es que alguna vez has ido por la calle y te ha venido un olor y te ha recordado algún punto del pasado, eso es porque la esencia hace de anclaje. Lo que significa que cuando hueles eso, te lleva a los mismos estados emocionales, a los mismos pensamientos y a las mismas reacciones que tuviste en el pasado. Lo mismo ocurrirá cuando ancles esta meditación con un olor, con una esencia, de tal manera que puedes hacer la meditación en tu casa por las noches, pero luego, durante el día, cuando salgas allá afuera, tienes que utilizar la esencia para seguir creando esa vibración, de tal manera que te colocas la esencia durante la meditación y durante el día, cuando huelas esa esencia, te llevará a los mismos estados emocionales, a los mismos pensamientos y a las mismas reacciones del mismo modo que ya te ha pasado con otras cosas de tu vida, pero en este caso generarás la vibración de la abundancia. Así que la meditación y la esencia son dos de las herramientas que utilizo en el programa del libro Cómo atraer el dinero. Son ocho herramientas para crear esa vibración y esa sensación. Utilicé este sistema en el año 2010, cuando me quedé a cero, estaba realmente en el invierno de mi vida y no tenía otra escapatoria, y en menos de tres meses generé de cero a treinta mil euros. Me tocaron concursos de televisión, me dieron becas... La abundancia llega por la vía más fácil disponible para ti, hasta que conectas con tu propósito y entonces empieza a llegar por esa vía. Pero hasta entonces tienes que dejar que el universo te sorprenda. La única razón por la que no tienes el dinero que quieres no es por los estudios, no es porque te falte algo, no es por tu pasado, no es por la familia en la que naciste, no es por tus amigos, no es por nada externo. La única razón por la que no tienes lo que quieres es porque no vibras en su frecuencia. Así que haz esta meditación todas las noches, acompáñala de la esencia, puede ser esta que está específicamente diseñada, pero puedes coger cualquier esencia, si no puedes acceder a esta. Lee el libro de Cómo atraer el dinero y el manual de ejercicios, haz todos los ejercicios y te aseguro que tu vida económica, tu vida financiera y el resto de vida también, porque trabajan en conjunto, se va a transformar y va a subir a un siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponte cómodo y cierra tus ojos. Vamos a empezar con el ejercicio del 3 al 1. El nivel 3 sirve para que aprendas a relajarte físicamente de la cabeza a los pies. Respira profundamente y al exhalar, visualiza mentalmente el número 3, tres veces. Respira ahora profundamente y suéltalo. Muy bien. Relaja tus pies, tus tobillos, tus gemelos, tus muslos, tus caderas. Suéltalo y relaja tu estómago, tu pecho, tus hombros, tus brazos, tus manos, tus dedos. Respira profundamente. Respira profundamente. Respira profundamente. Suéltalo. Relaja tu cuello, tu mandíbula, tu boca, tus pómulos. Relaja tus ojos, tus cejas, tu frente y tu cuero cabelludo. Relaja tus párpados. Respira profundamente. Suéltalo y relaja tus párpados. Muy bien. Ahora estás en un nivel mental más profundo y más saludable. Vamos a entrar ahora en el nivel de relajación número 2. Para ello, respira profundamente y al exhalar, repite mentalmente el número 2, tres veces. Respira ahora profundamente. Suéltalo. Mientras mentalmente, repites el número 2, tres veces. Este nivel mental te ayudará a relajarte más profundamente para que los ruidos no te distraigan. Visualiza ahora que estás en un lugar muy placentero. Puede ser una playa en la orilla del mar, donde estás tranquilo y nadie te perturba. Siente como el calor agradable acaricia tu piel y la suave brisa del mar te refresca, sintiendo una agradable sensación de bienestar, paz y plenitud. Escucha los sonidos de las olas a tu alrededor. Escucha esos pájaros marinos que te hacen conectarte con la naturaleza y te hacen sentir bien. Relájate y siente que todo está bien. Muy bien. Ahora, vamos a entrar al nivel 1, al plano básico mental. Y para ello, vamos a respirar profundamente y al exhalar, visualiza mentalmente el número 1, tres veces. Respira ahora profundamente. Suéltalo. Para ayudarte a entrar al nivel mental más profundo y más saludable, voy a contar del 10 al 1. A medida que vaya descendiendo, te sentirás más y más relajado y más y más profundo. Siente entrar a un nivel mental más y más profundo. 8, 7, 6, más y más profundo, 5, 4, 3, más y más profundo y más y más relajado, 2, 1. Ya estás en un nivel mental más profundo y más saludable que antes. Científicamente y espiritualmente, ya conocemos que somos creadores y que toda la creación está constituida por una red invisible llamada campo cuántico. Sabemos que la manera de influenciar el campo cuántico es mediante nuestros pensamientos y emociones. Toma conciencia de ello y di ahora. Estoy tomando este tiempo para crear mis circunstancias con respecto al dinero y a la abundancia económica. Ahora, relájate. Siente que te estás comunicando con el campo cuántico para que cree las circunstancias adecuadas para tener todo lo que ahora vas a proyectar en tu interior. Respira profundamente. Suéltalo. Tus patrones con el dinero están cristalizados en tu mente subconsciente. Y esto reproduce en tu exterior exactamente aquello para lo que está programado. Albert Einstein decía que nunca podemos resolver un problema desde el mismo lugar donde se ha creado. Por lo tanto, no podemos solucionar nuestros problemas de abundancia desde el subconsciente, que es quien lo creó. Tenemos que ir más arriba, más profundo, a tu mente supraconsciente. Allí se encuentra tu yo cuántico. Y puedes modificar el futuro cuando tu yo físico y tu yo cuántico se unen en una misma dirección. La manera de llegar más arriba, más profundo, es elevando tus niveles de energía. Para ello, tenemos que trabajar con pensamientos de alta frecuencia. Los pensamientos de alta frecuencia son aquellos que tienen vibraciones de carga positiva. Para ello, vamos a utilizar un principio vital. Piensa en alguna persona. La primera que te venga a la cabeza. Muy bien. Ahora, ten un pensamiento de alta frecuencia hacia ella. Un pensamiento positivo. ¿Cómo sé si es un pensamiento positivo hacia ella? Si esa persona pudiera escucharte, ¿estaría contenta de lo que estás pensando? Si la respuesta es sí, estás en un pensamiento de alta frecuencia. Eso abre la puerta a tu mente supraconsciente, a tu yo cuántico. Ten ahora ese pensamiento hacia esa persona. Muy bien. Ahora, cuanto más puedas sentir la sensación de que ya eres abundante económicamente, antes lo atraerás a tu vida. Ten ahora una experiencia real en tu imaginación, sintiendo que ya eres abundante. ¿Qué significa para ti ser abundante y tener mucho dinero? Piensa en ello. ¿Cómo sabrías que ya eres abundante? ¿Qué harías que ahora no puedes hacer? ¿Cómo disfrutarías? ¿Cómo te sentirías si ya fueras libre financieramente? ¿Cómo mejoraría tu vida y la de tus seres queridos? Ok. ¿Ahora? Siente cómo cambió tu vida. Cómo dejaste las limitaciones atrás. Y ahora eres abundante. Eres libre para hacer lo que quieras. El dinero ha dejado de ser un problema y se ha convertido en tu mayor bendición. Siéntelo ahora. Vívelo. Experiméntalo. Siente cómo un día llegó el libro Cómo atraer el dinero a tu vida. Y aprendiste cosas maravillosas. Hiciste lo que ponía y funcionó. Y ahora todo es diferente. Siéntete bendecido por ello. Siente cómo el universo entero conspira a tu favor. Y el mundo cuida de ti. Siéntelo ahora. Siente cómo el universo entero. Ok. Ahora. Imagina que vas caminando por la calle. Una calle que ya conoces. ¿Cómo caminas ahora que eres tan abundante? ¿Cómo se siente? ¿Cómo miras a las personas desde la tranquilidad y la libertad que te da pensar que el dinero fluye hacia ti fácilmente y sin esfuerzo? Ahora imagina que te encuentras con alguien conocido. Vas caminando por la calle. Y ahora te encuentras con alguien. ¿Quién es? ¿De qué forma le saludas ahora que eres tan abundante? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo le estrechas la mano? ¿Cómo le abrazas? ¿Con qué tono de voz le hablas? ¿Qué grado de seguridad tienes al hablar y al caminar ahora que la abundancia está en tu vida? Siéntelo, vívelo, experimentalo y hazlo real. Ahora, cuéntale a esa persona lo bien que te van las cosas. Lo abundante que eres. ¿Y cómo ha cambiado tu vida? ¿De qué estás disfrutando ahora? ¿Qué libertad tienes? ¿Cómo la vida para ti es algo maravilloso ahora que eres tan abundante económicamente? Cuéntaselo, mírale a los ojos, estrechale la mano, sonríele y cuéntale lo bien que te va todo. Hazlo real y vive la experiencia de verdad. Hazlo real y vive la experiencia de verdad. Muy bien. Ahora, respira profundamente. Suéltalo. Es tiempo de experimentar esa riqueza que ya tienes. Es tiempo de contar dinero. Imagina que tienes en tu mano un fajo de dinero. Es grande. Casi no te cabe en la mano. Piensa en el billete más grande de tu país. E imagina que tienes un fajo muy grande en tu mano. Ahora, míralo. ¿Qué color tiene ese dinero? ¿Cómo se siente en tus manos, en tus dedos? ¿Puedes notar esa sensación? ¿Puedes acercarte ese dinero a tu nariz y olerlo? ¿A qué huele el dinero? Muy bien. Ahora, cuéntalo. Pásalo de una mano a otra contándolo. Y siente cómo tocas tus dedos. Y siente cómo tocas tus dedos. Siente el tacto de los billetes en tus manos y hazlo real. Y mientras cuentas, agradece que eso ya es tuyo. Cuéntalo con la sensación de gratitud, de que ese dinero es tuyo. Lo estás contando porque crees que ya es tuyo. Si terminas con el fajo, coge otro y sigue contando. Cuéntalo ahora. Cuéntalo ahora. Muy bien. Ahora respira profundamente. Suéltalo. Piensa ahora en alguien que te venga a la mente. Y ten un pensamiento de alta frecuencia hacia esa persona. Un pensamiento positivo. Muy bien. Y ahora, repite conmigo. Todos los días y en toda forma, prospero más y más y más. El dinero llega hacia mí por todas partes y en toda forma. Estoy destinado a ser abundante. El dinero llega a mí fácilmente y sin esfuerzo. Yo soy uno con una enorme cantidad de dinero. La riqueza llega a mi vida en manantiales de infinita abundancia. Y ahora, respira. Y ahora, respira ahora profundamente. Muy bien. Respira ahora profundamente. Y ten un pensamiento de alta frecuencia. Eso abre tu canal al yo cuántico. Hazlo ahora. Desde este nivel de vibración, pídele a tu yo cuántico que te des señales. Dile, envíame una señal de que prestaste atención a todas las cosas que hoy creé. Envíame esas cosas de manera que no las espere y hazlo de tal forma que no tenga ninguna duda que provienen de ti. Ahora, vive atento a las señales. Esas señales que te envía la voz de tu alma. Y observa las sincronicidades, coincidencias y causalidades que llegan a tu vida. Muy bien. Ahora relájate. Respira profundamente. Suéltalo. Piensa en la primera persona que venga ahora a tu mente. Y ten un pensamiento de alta frecuencia. Ok. Ahora vas a escuchar una canción. Piensa en tu yo cuántico. Y siente cómo te apoya. Te bendice. Ese yo superior que está contigo. Ese yo energético. Que te conecta con el universo. Y que quiere darte su favor. Siente todo el amor. Y cómo todo se está restaurando. Que la abundancia económica siempre estuvo allí. Y que ahora está en ti. Puedes dormirte del todo si lo deseas mientras escuchas esta canción. Y dejar que tu supraconsciente haga su trabajo con ayuda de tu yo cuántico. Mientras escuchas la canción, repite en tu mente las palabras riquezas, éxito. Y repítelo como un mantra, hasta que te duermas. Riquezas, éxito. Riquezas, éxito. Riquezas, éxito. Repítelo durante toda la canción. Eres un ser bendecido por el universo. Él te ama. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa en mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. ¡Suscríbete al canal!